Un estudiante de preparatoria fue herido de muerte, le pegaron un balazo en la cabeza, esto en el Tamarindo, Culiacán. Los primeros reportes indicaban que el alumno del plantel Cobás número 28 había fallecido cuando era trasladado al Hospital del Seguro Social, en la capital del estado, en donde está siendo atendido. El presunto agresor está prófugo. Periodistas de Sinaloa se manifestaron en las principales ciudades del estado. Exigen un alto a la violencia y castigo a los autores de los homicidios de comunicadores. El gobernador del estado, Quirino Ordaz, envía dos ternas al Congreso local para la renovación del Tribunal de Justicia Administrativa. El gobierno del estado facilitará la instalación de gasolineras e empresas privadas en las principales ciudades de la entidad. La llegada de la competencia en la venta de combustibles podría propiciar una reducción en los precios, pero no espere usted mucho. El Instituto Municipal de Planeación de Culiacán realizará un estudio del par vial. Se busca evaluar los resultados de los cambios realizados en el sentido de las avenidas Obregón y Cerdán. No se descarta un nuevo ajuste en las rutas del transporte público. Inicia en Los Mochis la Expo Ceres 2017. El encuentro de negocios del sector agrícola concluirá este sábado. Se esperan más de 38 mil visitantes. Más de 17 toneladas de marihuana y metanfetaminas fueron incineradas por la PGR en Culiacán. La droga es producto de los decomisos realizados por el Ejército y la Policía Federal en los últimos días. Fue vendido un automóvil en casi 2 millones de pesos durante una subasta del Servicio de Administración y la Generación de Bienes en Mazatlán. Esto y más lo puedes ver aquí en www.luznoticias.mx.